Bueno, primero el Departamento del Cauca tiene prioridad a raíz de todo el tema de orden público desde antes de las elecciones. Ustedes se dieron cuenta que hubo una operación militar y de policía para garantizar el orden público. Aún así, cuatro municipios tuvieron que trasladarse hoy al Departamento de Popayán. Viene a constatar y verificar las comisiones escrutadoras y obviamente los registradores municipios de Argelia, Villarrica, Almagérez y igualmente Balboa. Tenemos plenas garantías. Ya se han escrutado 13 municipios en el escrutinio departamental. Hoy llegaron otros tres. Terminaríamos con 16 el día de hoy. Y mensaje claro, no se va a repetir ninguna elección ni en el Cauca ni en ninguna parte del país. ¿Cómo va a estar Popayán? Nosotros, la información que tenemos es que los escrutadores están haciendo su trabajo, los jueces de la República. El conteo se está haciendo normalmente. Hay presencia de misión de observación electoral, de la Procuraduría, de los apoderados y hay que esperar que termine el escrutinio. En este momento, cualquier desinformación por parte de las campañas no se puede tener en cuenta teniendo claro que los jueces son los que están revisando los votos. Acá lo importante es que estos cuatro municipios que trajimos por orden público, lo que es Balboa, lo que es Argelia, que vamos a constituir en este momento la comisión escrutadora, Villarrica, van a tener todas las garantías a los candidatos y en este momento ya llegaron los jueces para escrutar esos municipios. No se van a repetir elecciones en el Cauca y en ninguna parte del país, más aún con esos intentos de azonada y quemas de materiales, todo está digitalizado. Es más, mucho material que hay acá en estos municipios como Balboa, donde se extravió el material, tenemos todos los documentos digitalizados para hacer los escrutinios y es un mensaje a los violentos y a los que intentan sabotear las elecciones. Ya con la tecnología, ya ese cuento de que robaban las bolsas y quemaban las bolsas para repetir elecciones, ya eso es historia del pasado. Nosotros hacemos elecciones con todos los documentos digitalizados. ¿Cuándo se podrán conocer los resultados? Yo creo que lo que demore, nosotros tenemos todo el mes de noviembre para hacer escrutinios. Obviamente hay unos municipios que avanzan más, otros menos, dependiendo las reclamaciones, el recuento de votos, pero acá no es correr, acá es que se escrute bien, se revisan las mesas y se den garantías. Señor registrador, ¿cómo avanza el escrutinio en Arauca? Igual, nosotros tenemos escrutinios que en el preconteo dieron empate técnicos como la gobernación de Arauca, la alcaldía de Santa Marta, la gobernación de Amazonas y otros 60 municipios. De esos 60 municipios ya varios se han declarado y se ha sacado igual como salió el preconteo. Entonces hay que esperar que terminen el conteo de votos por parte de los jueces. Cuando terminen, ahí se puede decir si hay un empate técnico y entran las reclamaciones por parte de los apoderados. Pero transcurre todo con normalidad, los escrutinios transcurren bien en el país. ¿Ya hay fecha para las elecciones en Ricaurte y en Santiago? Hablé hoy con el ministro del Interior, la idea es programarlas el último domingo de este mes, estoy esperando el decreto presidencial, que serían las únicas dos elecciones y hay una por confirmar en Antioquia, Pueblo Rico, que estamos viendo el material porque al parecer también, antes de la elección, no dejaron terminar la elección. Pero el resto del país no se va a repetir ninguna elección y en el Cauca tampoco. ¿En este momento estamos en manos de los jueces? Hay que esperar que terminen de contar. Cualquier especulación es falsa. Hay que esperar que los jueces terminen de contar. Los jueces están haciendo una excelente labor, están dando las garantías y todo lo que se ventile son especulaciones. Florencia, Cauca, parece que era uno de los municipios que más preocupación causaba, parece que ya se resolvió el tema. ¿Cuál es ese resultado? Allí dar agradecimiento a la policía, se reforzó la seguridad, se terminó ayer el escrutinio, declararon la elección de alcalde, estamos esperando que el candidato que quedó de segundo se acepta la curul de consejo y hoy se despedirán las credenciales. ¿Es la pregunta que es cierto, compañero? No, es que depende de la dinámica. Tengan en cuenta que los escrutinios pueden demorar desde lo que es el 29 de octubre hasta el 30 de diciembre, hasta cuando se puede aclarar. Todo depende de cómo desarrollan los jueces la revisión, el contenido de votos y las reclamaciones. Entonces acá no es que se esté corriendo, acá lo que se están haciendo son las cosas bien y los jueces hay que brindarle todas las garantías. Acá la registraduría lo único que hace es una labor técnica, pasar los documentos electorales, pero la tranquilidad es que no se repiten elecciones en Cauca y todo está digitalizado. La pregunta que hacía el compañero de trasladar los votos de Popayán hacia Bogotá, que hacía una petición que hace un congresista, ¿esto está descartado? En este momento sí, además esa decisión depende de los jueces de la República y que los jueces están haciendo bien su labor. Registradur, usted había reportado que posiblemente en algunas localidades del país, en el Cauca se conoce algún caso. No, pero casualmente ahorita hablando con las comisiones escrutadoras, una vez terminen los escrutinios, la registraduría va a instaurar las denuncias de carácter penal contra las azonadas, contra las agresiones, contra los registradores. Me comentaba la registradora de Villarrica que fue agredida físicamente. Estamos esperando que pase el escrutinio, pero eso no va a quedar así. Vamos a tomar las acciones legales porque en Colombia no se puede permitir que quemen votos, que quemen escrutinios, que atenten contra funcionarios y eso quede impune. Yo mismo me voy a encargar de instaurar las denuncias después de que pasen los escrutinios. ¿En los municipios se entregan credenciales? A nivel departamental, acá las entregarán las de asamblea y gobernaciones, pero va saliendo los escrutinios y se van entregando las credenciales. Pues eso es lo que deberá investigar la fiscalía, pero hay mucho material. Hay videos como Engamarra, hay testimonios, los mismos registradores han reconocido a la gente. Es decir, el mensaje es que todo eso lo que hicieron no va a quedar impune, todo eso se va a judicializar y no se repite ninguna elección. Creían falsamente que quemando urnas o atentando a la registraduría o quemando escrutinios, pues lamentarle decirle a esos delincuentes que no se va a repetir ninguna elección, ni en el Cauca, en ninguna parte del país. ¿En el tema de Gamarra? Hasta ahora no, yo no he conocido el tema. Sé el tema de orden público en los cuatro municipios, que es lo que vamos a entrar a judicializar después de que se expían las credenciales. ¿En el tema de Gamarra cómo va? El tema de Gamarra, regreso mañana nuevamente al Cesar para estar pendiente de las órdenes de captura, un tema bastante complejo, infame, inhumano, lo que hicieron con la funcionaria y las demás funcionarias. Y obviamente, ahí es donde se demuestra cuando la gente la instrumentalizan, fueron ciudadanos instrumentalizados por una campaña política, donde coordinaron, se concertaron para hacer la quema no solo de la registraduría, sino querían quemar varias entidades en el municipio. ¿Registradores han centrado algunos E14 donde haya algunas correcciones? No, acá no se filtra nada. ¿En redes sociales aparecen algunas? No, es que esos son los formularios que publica la registraduría. Es que todo está publicado en la registraduría, acá nadie filtra nada. Toda la información es pública. ¿Y hay unos tachones ahí? Puede que sea normal alguna corrección que haya que hacer, pero no es que acá nadie filtre nada, es que todos los formularios están en la página. Todo eso hace parte de las falsas noticias. Consulten las páginas. Ustedes pueden consultar ahorita todos los E14 del país, por eso vamos a hacer escrutinio con los E14 digitalizados. Enrique Aurte y Ensay para evitar hechos de violencia. Vamos a reforzar, hablé con el ministro de Defensa y el del Interior. Una vez salga el decreto que me dicen que es para el último domingo de noviembre, se hará un plan especial para cubrir el área rural y el casco urbano de ambos municipios. Gracias por ver el video.